Hola fanáticos del cine de la comunidad más bono. Hoy los estamos invitando a la premiere del último viaje a Las Vegas. Una comedia fantástica y divertida integrada por Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman y Kevin Kline. Un combo maravilloso que nos hará reír y disfrutar por más de dos horas. Cuatro hombres que han sido amigos toda la vida deciden reunirse en Las Vegas un fin de semana para celebrar la despedida de soltero del único de ellos que no se ha casado todavía. Es la excusa perfecta para que ellos pasen el mejor fin de semana de sus vidas y por qué no que huyan de la tercera edad. Si ustedes quieren participar por boletas lo único que tienen que hacer es inscribirse a www.masbono.com y por qué no huir de la perezosa casa y pasar un fin de semana muy divertido. Porque recuerden, Masbono los invita.